He venido bastante a Madrid, pero siempre he estado en el auditorio y esta es la primera oportunidad que tengo de estar en el maravilloso Teatro Real. Así que le agradezco, en nombre de la Filarmónica de Viena, que me imagino que ellos se han tocado mucho en el Teatro Real. Yo nunca, es mi primera vez, estoy encantadísimo de estar presente aquí. Para mí solamente unas brevísimas palabras para agradecer al maestro Duda Mel que haya querido estar esta mañana con nosotros y desde luego, y lo más importante, que vaya a dirigir en el Teatro Real, como él acaba de decir por primera ocasión, actuando en este lugar extraordinario para todos los que amamos la música. Me siento, siento una hermosa responsabilidad de llevar la música a la comunidad, a que la gente sienta que la música es un derecho, el arte. Ya no ni tan solo la música, sino el arte como un derecho humano. Para el festival contar con una figura como Gustavo Duda Mel dirigiendo también a una de las mejores orquestas del mundo, que es la Filarmónica de Viena, es un broche de oro, ya que representa la nueva generación de la música clásica y que está liderando ese nuevo movimiento de la música clásica tan necesario e imprescindible para poder seguir transmitiendo esa cultura a nuestros hijos y a las siguientes generaciones.